¡Ay, qué bonita, eso es tan bonita! ¿Y Poli? ¡Ay, Poli también! ¡Esa qué ropa, mamá! ¡Esa qué ropa también! ¡Ropa! ¡Ay, porque si no me salgo yo en el espejo, no quiero! ¡Mirala! ¡Eso corrito! ¡Eso corrito! ¡Eso corrito! ¡Mirala, embuita afuera! ¡Qué lindo! Bueno, ella también era re arisca, no se dejaban desagarrar pero ni loca ¡Ahora se ha dado un mimito! ¡Ay, para vos! ¡Ahí elfo! ¡Vení, vení! ¿Elfo? Elfo? ¿Pero qué pasó que me han robado la atención? ¿De� defecto? ¿Deиной? Por? ¿La? ¿Alme? Aeromá